¿Conoce usted su estructura institucional? Para Helio, es importante conocer el diseño de la gestión institucional y gestión de servicios públicos territoriales. El diseño de la gestión institucional de los servicios públicos está enfocada a determinar las estructuras en las entidades, así como diseñar la gestión en base a los lineamientos determinados por los entes rectores de la desconcentración. Para tal efecto, cada una de las entidades de la función ejecutiva a las que se corresponda implementar procesos de desconcentración deberán desarrollar 1. Estatuto orgánico de gestión por procesos 2. Estructuras orgánicas para nivel central y para niveles de desconcentración 3. Manual de descripción, valoración y clasificación de puestos 4. Modelo administrativo financiero y de microplanificación para la gestión institucional desconcentrada 5. Modelo de la gestión de los servicios institucionales y servicios públicos La propuesta de valor hacia el ciudadano se plasma en el Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos, mismo que a su vez es publicado en el Registro Oficial previa aprobación de las instituciones que corresponde por ley, es decir, es de estricto cumplimiento por autoridades, servidoras y servidores públicos. La institución se apropia de sus competencias a través de las diferentes herramientas desarrolladas para el efecto, mismas que desafían a ustedes nuevos líderes para alcanzar el éxito a través de la sostenibilidad y sustentabilidad de nuestra estructura institucional Espejo del Futuro. Gracias por ver el video.